Caminando por las calles de mi barrio Me detengo y siento algo raro Que tú ya no estás a mi lado Con una cerveza y un cigarro Solo las paredes están a mi lado Y tu sombra de gracia se ha marchado Tal vez mi único error O haber llegado un poco más Un poco más Más de diversión Caminando por las calles de tu barrio Me detengo y siento algo extraño Que cuando agarrados de la mano Sentíamos el cielo en las manos Pero ahora nena ya no me importas Y sabrás que me perdiste por idiota Y que nadie nunca te dará Te dará un poco más Un poco más Un poco más Más de diversión ¡Es diversión! 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 Gracias por ver el video.